¡GONDA! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 Perdido en Marte. El día de hoy estamos continuando, ¿dónde lo dejamos? En el episodio anterior. Y justo en este momento me dirijo al nido de la que podría ser la reina más peligrosa que hayamos enfrentado hasta el momento. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Pues es de otro color, no sé, las otras eran como verdecitas. Esta es como... ¡Nah, no es cierto! Pues es que yo pensé que era fuerte porque hasta nido tiene y la fregaba, pero... Pero creo que no. Creo que no vale la pena. ¿Tú qué? ¡Toma! ¡Granada de pollos! Tengo... A ver, le voy a lanzar una feromona a esa mejor. Sí, que se entretengan ahí entre ellos. Mira, se van a pelear. Se van a pelear y si se pelean... Todo va a ser mucho más sencillo para mí. Vamos a echarle una mano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se me está ayudando? Cuidado, cuidado. Kirk, Kirk, tú tienes que ir a atacar, hombre. ¿Qué estás haciendo aquí chismeando? A ver si ya te vas a pelear, ¿eh? A ver si ya te vas... ...largando. No, no, no. Hay que reposicionarse. Reposicionamiento. Vamos, ahí está la reina nuevamente. Aunque me dejaron tirado en un puticlop de giratis. Me voy a deshacer de ella de volada. Creo, presiento que matar a las tres reinas ahorita va a ser pan comido, ¿eh? Va a ser pan comido echarme a las tres reinas que quedan. ¡Eso! Mira qué bonito. ¿Una más? ¿Te gusta mi pistola nueva? Bueno, ya ni siquiera es nueva. Ya llevamos un capítulo, dos capítulos con ella, pero... Nada, nada, nada. Para mí sigue siendo nueva porque la quiero mucho. La mejor, ¿eh? Es la mejor, sobre todo porque aturde a los enemigos. O sea, no es tanto por el daño que hace, sino por el hecho... Corazón de reina, feromonas, cangrejiles, ¿por qué? Pero si sí las estoy agarrando... Ahí está, ya tengo otras. Y tengo granada de pollos también por si se... Por si se les ofrece, ¿eh? ¡Aguas! ¡Híjole! ¡Qué tontería! ¡Bien! ¡Fu! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo! Por poco el arribo. Pensé que tenía la de láser y no. No era la de láser. Necesito atontar a esto. ¡No! ¡Herk ya! ¡Herk ya valió! Él ya se lo cargó el payaso. Ya ni para qué. No se puede confiar en... Ahí está. Se acabó. ¡Vámonos! Ahí voy, Herk. No seas chillón, hombre. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Relaje la raja. Relaje la raja. Listo. ¡Madre mía! ¡Qué intenso! ¡Bien hecho, trancolega! Tenemos una menos. ¿Qué nos queda? El ambiente está cargado de sex appeal y envidia. Eso es señal de que hay una parte de mi cuerpo dentro. Ah, bueno. Lo cual quiere decir que posiblemente también haya una reina por aquí, ¿eh? Si tenemos que encontrar la parte del cuerpo de Herk. No. ¿Significa que la parte del cuerpo de Herk está dentro de los huevecillos o algo así? No veo tu parte de... No veo la parte de tu cuerpo, brother. No sé dónde estará. Pero no la encuentro. Ahí tiene que estar, ¿no? ¿No? ¿En serio? Ahí. Tampoco. Entonces va a estar hasta arriba. Tiene que estar hasta arriba entonces, ¿no? ¿Por aquí? Ahí está. Recoge el pie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Un pie de Herk. Pie izquierdo. ¿Qué es esto? No manches. Mira un... Un... Un fósil. De algo. No sé... ¿Qué, qué, qué, qué? Ok, esto no es fuerte. Esto no es fuerte. No, no, no. No me quieras asustar, mono. Ya he matado a muchos como tú. Sí sabes, ¿no? A muchos. Pero a muchos. Mira, mira, mira. Ni siquiera va a poder hacer nada. Con esta pistola ni siquiera vas a poder reaccionar, mono. Ahorita estamos buscando una parte del cuerpo de Herk. Que está por aquí. Probablemente la tiene este. Sí, mira. Su meñique. Un meñique, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Eh, anda. Es tu meñique. Joder, gracias. Lo necesito para ocasiones de postín. ¿Qué son estas cosas? No entiendo, eh. ¿Qué clase de criaturas son estas de aquí? ¿Son fósiles de criaturas prehistóricas que habitaron este planeta posiblemente? O algo por el estilo. Porque no es uno. Son... Son varios. ¿Esto debe ser como una especie de easter egg? Sí, sí, sí. Tiene que ser como una especie de easter egg que de momento no comprendo. Si alguien se lo sabe... Por favor, explícamelo. Porque de momento yo no entiendo de qué trata el easter egg. Pero estas cosas... Algo deben significar, ¿no? Mi cuerpo es una maravilla. Y está por aquí, en alguna parte. Así que mantén los ojos abiertos. A eso voy, compañero. A eso voy. Lo malo es que no sirve el méndigo cinturón. Ok. No sirve el cinturón. ¿Cómo caramba? Ahora me voy a subir de aquel lado si no sirve el cinturón. Cinturón. ¡Ay, sufro daños! Pues muérete, mono. A mí qué me importa. Eres un robot. No es como que yo sienta algo, ¿sabes? ¡Oh! Una pintura rupestre en Marte. Este debe ser otro easter egg. ¿De qué trata? No sé, pero debe ser otro easter egg que no conozco. Pero es una pintura rupestre en Marte que algún significado extraño debe de tener. Estamos buscando la última parte del cuerpo de Herc. Que me falta. Y según esto dice que está por aquí. Mira, y hasta está como en un pedestal y toda la cosa. Y ya. Cuerpo de Herc completo. Mira, las chichis de Herc. Las tenemos. En el primer episodio encontramos la cola de Herc. Y ahora encontramos los chichis. Pero... ¿Qué hay de mi salami? Ha sido rescatado. ¡Ahí va la hostia! ¡Ha encontrado mi aparato! ¡Se avecina un Frankenherck con todo ese sitio tronco! ¡Será mi renacer! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué se supone que? Salva el mundo. Mejora de tiempo de recuperación desbloqueada en la impresora 3D. Ve al centro de control. Ahora tenemos que ir al centro de control y salvar al mundo. ¿De qué manera? No sé, pero... Es lo que hay que hacer. Antes de irnos compramos granadas de pollo, granadas de estas eléctricas, granadas de estas, porque no sé si será la última batalla ya. Lo que sí sé es que los cristales estos ya no los necesito. Así que vamos a venderlos todos. Que me den toda la baba espacial que se pueda, bebé, bebé. Es que tengo que comprar la mejora del cinturón y todo eso, ¿no? Ustedes me comprenden. Tengo dos más. Uno más. 12.000. 12.000 de baba espacial. ¿Para qué? Para comprarnos esto, que cuesta 5.000. Esto también, de paso, digo, vale 500. No sé ni para qué es, pero bueno. Puedo comprar... Oh, puedo comprar más de estos. Mira, feromonas cangrejiles. Bueno, si peleamos contra cangrejos me van a servir. Si no... Ah, y también esto es importantísimo. Las curas. Las curas son importantes. Esto no sé ni qué es, pero... Los compro también. Y de armas, de armas estoy bien. Iniciar la secuencia de lanzamiento y yo me ocuparé de lo demás. ¿Lo tienes, Nick? Entendido. Iniciar la secuencia de lanzamiento. ¿Dónde estoy? Es de este lado que me norteé por un instante. Tenemos que volver al centro espacial con Erna. Y salvar el mundo. Interactúa con el terminal del tejado para iniciar la secuencia. O sea, aquí. ¿Qué va a suceder? No sé, pero tengo tanta curiosidad como ustedes. Iniciar la secuencia de lanzamiento para salvar la Tierra. Descargar las partes del cuerpo de Herc e iniciar secuencia de lanzamiento. Después ya no podrás acceder a las tiendas. Ni a las actividades. Conviene aprovisionarse por si acaso. Me vale. Me vale, diría Herc. Me vale, diría el buen Herc. Sí. Sí. Siento como mis sistemas alcanzan todo su poder. Tío, mira lo que dice. Lo logramos. Lo puto logramos. Ya era hora. Llevaba tanto tiempo esperando. El poder. El control. Por fin vuelvo a mi forma superior. Eh... ¿Herc? Soy libre. Con toda mi fuerza imparable. Una fuerza que devorará todo cuanto haya mis pies. ¿Herc? Yo puedo poner fin a esta pantomima. Por fin ha llegado la hora. ¿Herc? ¿Tú la estás escuchando? Sí, eso intento, Nick. ¿Te callas? Perdona, Erna. Continúa. ¿De qué ha llegado la hora? De matarlos a todos. ¡Ah! ¡No, man! Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos desde el principio, ¿no? Sabíamos que algo así iba a suceder. Sabíamos que algo así iba a suceder. Se le ha ido la olla. Creo que esto nos ha pillado por sorpresa a los dos. Y Herc sigue siendo un roborcito, ¿no? Pero... Sobrevive al ataque. Se le ha ido la falta de interés de Erna en mí. La gente siempre busca a alguien que sea como sus padres, ¿tod? Ya lo sabes. ¿Qué idiota? Esta nota la perdona en la vida. ¿Me decepcionas? Señorita, tu sensual voz ya no tiene efecto sobre mí. Eres patético. No eres digno del regalo que te he dado. ¡La hostia! Parece una versión sumamente atractiva de mi viejo. ¡Jamás ganarás! Fuiste un fracaso como humano y eres un fracaso ahora. ¿Por qué me pone tanto esto? Me repugnas. Iniciando cuenta atrás con la destrucción de la tierra. ¡Ay, mierda! ¡Las cápsulas se están cargando! ¿Qué hacemos? Tenemos que eliminarlas antes de que Erna envíe a sus robots a la tierra. ¿Qué? ¡No manchen! A ver, destruir. ¿Cómo las destruyo? Si se puede saber. ¿Les disparo por ahí? No. Eh, destruye el núcleo de lanzamiento. ¿Cómo lo destruyo? ¿Primero? Primero lo primero. Deshacernos del robotsito que está aquí, ¿no? No, me van a... Me van a pelar, me van a pelar, me van a pelar. Necesitamos ponernos a cubierto. Ok. Caemos aquí. ¿Pero cómo destruyo esto, caray? Ok. Bueno, ya vi cómo. Ya vi cómo. ¡Eh, me pegan, mono! ¡Revive, rápido! Voy, voy. ¡Voy! ¡Ay, chihuahuas! ¿Qué tenía sentido hasta que le puse C4 a un mono para llamar la atención? ¡Eh, coño! A ver, ¿qué no pienso? Eso tampoco sirvió para nada. A ver, vamos a hacer esto así. ¿Lanzamos una granada? Y eso debería facilitarme muchísimo las cosas, ¿no? No, es mejor matarlas. Es mejor destruirlas así. Definitivamente. ¡Qué dana tú puedes! Creo en ti, Tron. No me decepciones. No hay futuro para vosotros. Solo la nada. Compartiréis el destino de vuestros caldeversores. ¡Eso! ¡Buena! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos detenido la puta invasión! ¡Bien! ¡Lo logré! Y con las propias armas de Erna. ¡No! ¡Chúpate esa, Súcubo! ¿Me oyes? ¿Erna? ¿Qué le ha pasado? ¡Te lo hemos jodido todo, Erna! ¡Nosotros hemos ganado! ¡Tus teletransportadores de pacotilla están destrozados! Y yo destruiré los muestros. ¿Qué? Mejor ya no la cabreo más. ¡Joder! El teletransportador. ¡Hay que volver! ¿Y qué pasa? ¡Está con mi cuerpo! ¡Olvídalo! ¡Joo! ¿El teletransportador? ¿Dónde? 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 Por allá. ¡Tenemos que regresar, Jerka! ¡Púrale! Porque si no nos linchan la tierra y nos quedamos a vivir por siempre en Marte. Y no quiero, la verdad. No tengo... No me apetece. No me apetece. A lo mejor va a detonar el planeta Marte. Tío, no me lo creo. Tanto esfuerzo para nada. Ya casi lo teníamos. ¡Vámonos, tío! No quiero quedarme aquí toda la vida. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Estoy perdido, Jerk. ¡No! Por aquí no es. Por aquí no es, mono. ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos, vamos. ¿Es por este lado? Es por este lado, ¿no? Sí, sí, sí. Activar el teletransportador. Nos largamos de Marte. Y nos vamos a la tierra. No. ¿Y si explotamos todo? ¿Qué coño es el sistema de seguridad? ¿Eres tú, Jerk? No. Tú eres el sistema de defensa. Gracias. No, Jerk. Eres mi amigo, brody. ¿Qué pasó? Espera. ¿Qué pasó? ¡Ah! Es el cuerpo de Jerk. La madre que me parió. Creo que me voy a desmayar. Vamos, vamos, vamos. Hay que matar a Jerk. ¡Mádate, lorito! ¡Te mato, te mato, Jerk! Perdóname, brody. Pero tengo que hacerlo. Espera un momento. Erkler los ha usado para... ¡Ay, jole! No, no, no. Eso fue mala idea. Eso fue muy mala idea. Son muchos Jerks. Son Jerks. ¿Y cada vez que mato uno? ¡Eh, qué hubo, qué hubo, qué hubo! Hacer el moñas y enséñale que no tiene poder sobre ti. ¿Por qué duele tanto, la verdad? Vuestra resistencia se basa en la ignorancia. Oye, cada vez salen más fuertes o... ¡Hostia, tú! Mira, estamos debilitando, Tron. Sigue así. Pero aquí él está muy fuerte. Ahí está, ya se murió. Uno de ellos aguantó bastante, ¿eh? Uno de ellos sí aguantó bastante. Mira, mira, rayito. Sigo insistiendo en que... Gastarme 5.000... 5.000 babas en eso de... De que se enfríe... De que se tarden más tiempo en enfriar las armas... Fue mi mejor inversión. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mira, mira! Y esta arma es lo mejor. Pero es que este mono... Aguanta bastante, ¿eh? ¡Mátalo, mátalo! Bien. Los de lanzallamas aguantan muchísimo. Oye, ¿ahora me lanzan granadas o qué me están lanzando? No sé qué me están lanzando ahora, pero están lanzando algo. ¡Rápido! ¿Como piedras? Creo que lanzan piedras. Tenía que ser Herk. Ok. ¿Cuántos faltan? Vamos al 36%. Cada vez que mato a uno... Erna se debilita un 1%, lo cual quiere decir... No, no es cierto. Esos valen por 3. Esos Herks del lanzallamas valen por 3%, creo. ¿Tengo que matar a 100 Herks o algo así? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí se puede, muchachos! ¡Sí se puede! Cuidado, cuidado. Vamos a lanzar una granada por allá. A ver si sale alguien. No sé por dónde van a salir los Herks, pero... Yo lanzo granadas por si acaso, ¿no? Mira. Por ese lado. Ándale, no que no. No que no, papá. No que no te gustaban las granaditas. Híjole, este sí está lanzando granadas, ¿eh? Uno menos. Otro menos. ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le qué por dónde? Mírale, ahí hay otro, ahí hay otro. Y aquí hay otro. ¿Por dónde más me van a salir? Que salen por todos lados estas cosas, ¿eh? ¿Lo mato? ¡Vamos! Mata a los Herks. Quedan cinco. Cinco Herks. Y se acaba. Uno. Dos. ¡Un Herks salió volando! ¡Dos más! Estos dos. ¡Y se acabó! ¡Vámonos! ¡Se acabó! ¡Vamos a desenchufar a la psicópata esta! ¿Y eso cómo lo hacemos? De este lado, ¿no? ¡Quita! ¿Quita? Quita el núcleo de energía. ¡Ah, sí! Es el núcleo de energía que puse la primera vez. Mira, ahí está el cuerpo original. Mierda, espera un momento. Puede controlar mi cuerpo real, Nicholas. ¡Joder! ¡Qué mal rollo da todo! ¿Seguro que quieres hacer esto? Nunca en mi vida he estado tan seguro de nada. Si me matas, el cuerpo de Herk también morirá. ¡Joder, tío! Es como esas pelis de polis en las que uno de los protagonistas tiene que decidir si le pega un tiro a su colega o no. Aquí no hay ningún dilema, Herk. O tu cuerpo, o siete mil millones de personas. ¡Ah! ¡Joder, mierda! Espera, al menos déjame que me planteen las implicaciones éticas de todo esto. Lo digo porque a lo mejor la muerte de siete mil millones de personas no me duele tanto si eso significa que recupero mi cuerpo. Herk, son siete mil millones. Tu sacrificio los salvaría a todos. Como Jesucristo, pero en robot. ¡Llámalo como quieras! El asunto es que vas a ser un héroe, tío. ¡Para siempre! La hostia, Nicholas. Tienes razón. Pero que mucha razón. Tío, ahora. Ahora lo veo claro. La Herk manía en estado puro. Se montará en fiesto de esa punta pala. La gente levantará estatuas en mi honor y hará peluches de Herk. Tendré mi propia festividad, saldré en las monedas, protagonizaré un montón de pelis palomiteras y nunca me cobrarán por nada. Y me regalarán unas islas paradisíacas. Las bautizaré como Herk Wai y allí construirán centros de turismo sexual en los que la gente irá en bolas todo el rato. Lo siento, tío. Es que las ideas se me agolpan. Aún no he asimilado todo lo que supondrá esto. ¡A la parra! ¡Hagámoslo! ¡Estoy listo, tío! ¡Venga, desenchúfala! ¿Qué lo hagas? Te quiero. Erna, como diría el polígrafo, eso es mentira. ¡Vámonos! Quitamos el núcleo. ¡Adiós sin Herk! ¿Herk Erna se murió? ¿Herk Erna se murió? ¿Por fin? Salvaba a Marte, ¿no? Digo, a la Tierra. Y a Marte también, ¿por qué no? Regresa al teletransportador. ¡Oye, pero sí, pero eso me ha dejado tocado, tío! Me ha parecido mucho más definitivo de lo que esperaba. ¡Mierda! Lo siento, Herk. Sé que no ha sido fácil para ti. Supongo que he roto la promesa, ¿no? Era lo que había que hacer, tío. Hoy me has enseñado algo, Nicolás. Que lo más importante del mundo es ser famoso. Y que para conseguirlo, a veces hay que desprenderse de aquello que te retiene. En mi caso, lo que me retenía era mi cuerpo, el cual no volveré a ver. No, Herk. Más bien que la necesidad de muchos pesa más que la de unos pocos. Ya sabes, sacrificarse por un bien mayor. Sí, no, eso no es lo que he aprendido. Lo he hecho por mis islas del sexo. No te ofendas, pero no estás invitado. Solo podrán ir robots y pibones a los que les guste montárselo con robots. ¿Estás listo para salir de aquí? Sí, tío. Salgamos de este planeta cagando leches. Vámonos, pues. Activa el teletransportador. Deja que meta las coordenadas. Joder, ¿sabes lo que significa esto? Que somos héroes. Unas putas leyendas. Después del desfile y tal, propongo que nos hagamos un tatu para conmemorar este viaje. Bueno, tú te lo harás y yo me lo pintaré con aerosol. Joder, dale al puto botón. Sí, claro, el puto botón, vale. Planeta azul, los héroes vuelven a casa. Vámonos, vámonos, vámonos. Mira, Jercito, mira, Jercito, cómo vuela. Mira cómo se va. Se va flotando el pequeño Jerc. Me pregunto si aparecerá así en el mundo libre a partir de ahora. Se acabó. Perdido en Marte. Se ha terminado. Mira nada más. Señores, muchas gracias por haber apoyado esta pequeña serie de... Far Cry 5, perdido en Marte. Este pequeño DLC que estuvo bastante gracioso. La participación de Jerc es una obra muestra. Hace reír demasiado. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y sigan votando en la parte de abajo por cuál es el siguiente DLC que les gustaría que subiéramos. Vean las imágenes. Lo lograron. Son unos héroes. Nos vemos la próxima. ¡Ciao!